Buenas tardes, señorías. Ministra, gracias. Quería empezar esta intervención en el aniversario del fusilamiento del presidente Companys, teniendo un recuerdo para un presidente que fue fusilado, lo que debería ser una vergüenza no solo para catalanes, sino para cualquier demócrata de este país. Ministra, le avanzo que vamos a votar favorablemente a la convolicación de este Real Decreto, así como en contra, en su tramitación como proyecto de ley. En Cataluña tenemos solo un centro cerrado y alrededor del 2% de los grupos confinados, lo cual es una buena noticia, puesto que había un riesgo de que esto no fuese así, pero podemos celebrar, por así decirlo, que solo haya un centro cerrado y un 2% de grupos confinados. Esto es gracias sobre todo al trabajo de docentes, de familias y de alumnos que se entregan, que respetan, que conocen las normas y que se entregan para que el buen funcionamiento de los centros y el sistema educativo sea una realidad. Este Real Decreto, tal y como lo entendemos, viene a poner las cosas fáciles a alumnos, a docentes y a familias y al sistema educativo en general. No viene a hacer una reflexión sobre el modelo educativo como se planteaba hoy aquí, pues porque la tenemos en otros espacios que están para eso, como la reforma de la ley educativa. ¿Nos hubiese gustado que este Real Decreto hubiese llegado hace unas semanas? Evidentemente. ¿Este Real Decreto dibuja el modelo que nosotros defendemos para un sistema educativo en este país? No, en absoluto. ¿Responde a una necesidad concreta, específica en una situación de emergencia? Sí, es por eso que vamos a votar a favor. Dice la memoria abreviada a este Real Decreto, yo cuando lo leí a la ministra pensaba que habían sido ustedes demasiado explícitos, pone propuestas alternativas y pone textualmente ninguna. No contemplamos la posibilidad de no hacer nada que no sea esto. Y yo he pensado, hombre, alguna posibilidad habrá, alguna alternativa habrá, pero la verdad es que escuchando a los grupos que han intervenido, que se han posicionado en contra de este Real Decreto, uno se da cuenta que igual no había alternativa, que igual es verdad que no había alternativa, porque simplemente hemos escuchado básicamente dos cosas. En primer lugar, crítica. Crítica al Real Decreto porque les parece mal. En segundo lugar, como no podía faltar una dosis de atacar a las comunidades autónomas y a las competencias que están transferidas en este país. Con lo cual, solo podía reconfirmar mi sentido y mi voto favorable a este Real Decreto, ministra. Como le digo, para nosotros esto no es un planteamiento de modelo educativo, no queremos tener este debate hoy aquí, sino que es una solución concreta, casi quirúrgica, a un problema que es verdad que llegamos tarde para encontrar la solución, pero que necesita de una solución rápida, eficiente y creemos que esta puede responder a ello. Muchas gracias, ministra. Gracias, señorías. Gracias, presidenta. Muchas gracias.